Ustedes saben que hay personas que le brincan y le hacen swing al primer picheo. Hay quienes están soñando en su vida, esperando una oferta de trabajo, aunque sea de 1,500, un contrato de 1,500 pesos o 2,000 pesos para hacerle swing. Sin embargo, Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee, rechazó, nada más y nada menos, escuchen bien, ¿150 milloncitos de dólares? ¿Qué le parece? Cuéntame, Camila, ¿qué es lo que pasa con esto? Daddy Yankee compartió un testimonio sobre una oferta de 150 millones de dólares que rechazó por razones espirituales. A pesar de que su carrera musical era su mayor pasión y su gira fue la segunda más vendida entre los latinos, el artista decidió no aceptar esta oferta. Vamos a escuchar las declaraciones. Mi carrera musical, mi carrera musical era lo que más yo amaba, y eso se lo digo a todo el mundo. Yo me fui, óyeme, mi gira fue la segunda más vendida, después de darle a otro artista urbano, la segunda más vendida en el mundo de los latinos. Y cuando yo me hicieron la oferta de 150 millones de dólares y Jesús me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estás libre, puedes tomar decisiones. Hermano, las piernas a mí me flaqueaban, me flaqueaban. 150, 150, melones. Hermano, y yo así temblando. Y yo, señor, el señor sí, lo puedes coger, pero tú sabes, no voy a estar en tu presencia. No voy a estar en tu vida. Vas a seguir esclavo. Vas a seguir esclavo. Vas a seguir esclavo de lo que más tú amas. Y yo ahí temblando, vamos a ver. Y la gente diciéndome, ah, tú estás por el dinero. Mira, muchacho. A ver si te ofrecen 150 melones, a ver qué tú vas a hacer. A ver si tú los vas a rechazar. Le quiero ver, así que te los pongan ahí. Me lo pusieron a mí así. Amén. Pero yo dije, ¿de qué le vale el hombre? Ganar el mundo. ¿De qué? Amén. Yo dije, por encima de todo está mi señor. Aquí es la prueba de fuego. Bien, ahí ven ustedes parte de estas declaraciones de ahora pastor, ¿verdad? Raymond Ayala. Y yo diría que yo, con la posición económica de él, también haría lo mismo. Porque ya a ciertos puntos en la vida, cuando tú analizas varios factores, que tú tienes los problemas económicos resueltos de toda la generación de tu familia, toda tu familia estable, una carrera exitosa de muchísimos años. En fin, lo mismo haría yo, que con todo ese dinero, quizás yo no estuviera parado aquí, en este micrófono, quizás yo tuviera que una reportería, una reportería cerca de una escuela, para que los niños vayan a comer bizcocho. Y no joder con la comunicación. Porque, mira, hay artistas y hay una artista dominicana que fue a sí mismo con toda la fe a la iglesia y chocó con la dura realidad del hambre y tuvo que volver otra vez para la música. En el caso de Daddy Yankee y otros artistas que han salido y se han dedicado al cristianismo, qué bueno, por esa parte. Pero cuando tú te vas con tu bolsillo seguro, con los problemas de tu vida resuelto de toda tu generación, como que es mucho mejor, como que es mucho más bacano. Claro. A tú irte sin ni uno. Por ejemplo, el líder boqueando, que se vaya ahora para la iglesia, que después le digan, líder, una chiripa y hay 25 millones mensuales. Aunque yo no estoy en los mundanos, yo puedo acertar la palabra, o sea, yo puedo acertar el llamado y seguir en los míos, porque yo no estoy haciendo, yo estoy en los mundanos. Entonces, ¿no estamos comunicando? O sea, eso no es. Sí, está en los mundanos. No, estamos en los mundanos. Sí, está en los mundanos. Porque yo puedo, yo puedo. Tú no puedes ser pastor y seguir en el programa hablando. Yo puedo comunicar. Porque yo no puedo comunicar. No, porque es que si tú eres pastor, tú te puedes poner a este mamón, no, que no te competen, ni que de Yailene, de Arofoque, porque a ti no te interesa. Ah, pues tú veas, yo que yo no entiendo. Si tú veras. Porque tú fueres primero, tú fueres primero, tú fueres primero. Porque la religión, por eso es que yo no entiendo esa parte y no me anoto, porque qué tiene que ver mi oficio con mi dedicación al Señor. Pero que por eso es que yo no me meto tan profundo en esos temas. Pero no, por ejemplo, yo soy católica y trabajo en la iglesia, ¿verdad? Pero yo no soy monja, yo no soy líder de una parroquia, yo no soy nada de eso para yo, porque si yo fuera monja, yo puedo venir aquí a hablar de Yailene, como yo abro, y que no, que Yailene, que yo creo que está, porque no está bien. Es que eso tiene que ver con las religiones, ya con tu creencia, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, dedicarle mi tiempo al Señor y de todo, pero tampoco tengo que dejar, porque eso es lo que yo he llegado a entender de las religiones, porque tú tienes que dejar de hacer una cosa para hacer otra, ¿entiendes? Porque tú tienes que dejar de explicar lo tuyo como tú lo picas, por ejemplo, yo hablando aquí, y por, ¿entiendes? Es que tengo mandamientos. ¿En qué mandamientos? En los 10 mandamientos está. ¿Cómo dices? Cuando tú, por ejemplo, nosotros hablamos aquí que no aseguramos nada, sino que decimos, puede ser, pero yo digo, puede ser que ya te embarazas. Es que hay que trabajar, hermano, porque es que papá Dios dijo, le dijo a Adán y Eva, según el abiló, con el sudor de tu frente te mantendrás, entonces nos vamos a mantener como. Sí, pero te dijo, te mandó a trabajar con eso de tu frente, pero te dio unas reglas que tú tienes que seguir, que son los 10 mandamientos. Ok, pero seguimos los 10 mandamientos, pero, 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 en qué, qué de malo yo estoy haciendo, comunicando aquí, hablando de farándula, que es que de malo, eso es lo que yo no es, señores, vamos a dejar de tema, porque es que esos son cuestionamientos, que yo sé que normalmente es profundo, porque es que hay muchas cosas que yo no entiendo de la religión, entonces, pero volviendo con lo de Darie Yankee, y lo que, lo que decía el compañero, y es que Darie Yankee, obvio, en la posición que Darie Yankee está, cualquiera rechaza 10 millones, ¿cuánto? 150 millones, porque Darie Yankee, señores, es una marca, es una marca de la música. Darie Yankee factura, cada vez que Darie Yankee respira, está facturando, porque es que tiene miles de música, que están en las plataformas digitales, y que cada vez, cada vez que, como tú dijiste, cada vez que a la gente le dé a escuchar lo que pasó, pasó, del 2005, Darie Yankee factura dinero, imagínate todo lo digo que él tiene de ahí para adelante, imagínate todo lo digo que él tiene de la gasolina para acá. La gasolina siempre la ponen. Entonces, en la posición de Yankee, en la posición, en la posición de, no, a Dalberto Fernández, eh, que trae a Dalberto para acá, a ver si lo traemos el viernes, me está llamando ahí, pero yo le respondo ahora. Entonces, eh, lo que hay, espérate, no me saquen de la vaina, entonces es muy fácil decir, en la posición que está Darie Yankee, si yo le eché hace 150 millones de dólares, porque hay que Darie Yankee se busca, todavía, se busca demasiado dinero contra la música. Por eso que te digo, él está de, él está de para todo, él está haciendo, pero él no está dejando de factura de lo de él, aunque él no lo esté haciendo, pero hay, hay una vaina, Ah, por ahí ya tú te respondiste. Esto, esto, esto delgado, esto delgado, esto del padre, mucha gente lo conoce como esto del padre, pero es el todo delgado, ahora. Sal, eh, Bad Bunny salió, en qué año fue que salió, tú no metes cabra, el ateo, 2016. Yo escuché unas declaraciones de Héctor, 2018, sí, porque va a poner, ¿cómo es 2018? Eso, Bad Bunny metió esa frase de Héctor Fade a ese disco, y qué dijo Héctor Fade, qué dijo Héctor Fade en un testimonio que yo escuché. No, eso me sirvió a mí para yo levanto una iglesia, y él lo va a dejar de coger, ¿me entiendes? O sea, le salió su dinero por Bad Bunny utilizar con su consentimiento esa frase, le sale su dinero, ¿qué va a hacer Héctor Fade? Coge ese dinero para su, para su mantenimiento de su familia, porque obvio de algo tienen que mantenerse, y adivina Héctor Fade se siga buscando dinero de su música, de la música mundana. Por lo que tú te respondiste, Angie, o sea, el música que ellos grabaron ya antes, ya después, ¿qué le pasó? Yo no he vuelto a grabar, es un problema, pero en el caso de ellos, que con la música, pero y otro tipo de gente que tienen que dejar de trabajar porque están... Pero si tú te dedicas, por ejemplo, a tú en la iglesia, en una capilla, lo que se te signó, porque Dios es y tú digas otra cosa de otro lado. Porque en el ámbito de la música, a ellos lo entenderías porque tú estás cantando música mundana, pero entonces en otro ámbito, ¿de qué otra gente a vivir? Que no, es que una gente que no tenga su ingreso de Daddy Yankee. Mira, tú eres, mira ese nivel, mixto era el primero, que si tuvo un pacto, entonces yo te lo mando y que de Tokichi hablando de cosas así, porque la iglesia no voy a hablar de eso. Pero que es que no se, no se, no se, es que las cosas no se ligan en ella. La iglesia es lo que trata de que yo, por ejemplo, vuelo domingo a la iglesia, el lunes yo me levanto y tengo que seguir trabajando. Pero que no estamos hablando de ti, porque yo voy a la iglesia y trabajo aquí. No, estoy hablando en el que tú me estás tratando de decir a mí, que si yo me inscribo en la iglesia y me convierto a la religión, tengo que dejar de hacer lo que yo hago y diré que vivo. No, estoy diciendo. Eliminate los videos de YouTube. No, no dije eso porque yo te dije el ejemplo mío, que yo trabajo en la iglesia. Pero tú tenés una religión que quizás te permite, pero que estoy hablando de la religión. Por ejemplo, yo voy a la religión que están, por ejemplo, esa gente que son rusos en su vaina. Yo voy los domingos, ¿me entiendes? Pero ellos no me pueden decir que no, porque usted habla de Jailín en Los Ossobrosos. Usted no puede estar aquí.